Hola, tenemos una pregunta que contestar, ¿qué es el altar familiar? Oigan, la familia Chacón Calderón tiene altar familiar esta noche, los invito, vamos. Hola, que el Señor les bendiga. En esta ocasión tenemos una hermosa pregunta que contestar, ¿qué es el altar familiar? Y para ello quiero subdividirlo en tres etapas o tres partes que componen lo que podría ser el altar familiar. La alabanza, la reflexión bíblica y el tiempo de oración. El altar familiar es un tiempo de comunión que se da en el núcleo familiar. La familia debe unirse. La palabra del Señor nos cuenta, por ejemplo, en Éxodo 12, que el Cordero, que hoy sería Cristo, la palabra, se come en familia, se comparte en familia. ¿Y cuántas cosas más de lo que la palabra de Dios nos relata y nos instruye, pudiéramos aplicarlo como bendición para nuestra vida familiar? Veámoslo en estas tres secciones. Primero, veamos cómo la alabanza nos ayuda a crear una atmósfera para romper el hielo, para entrar en la presencia del Señor. Veámoslo. Después de una corta lectura bíblica, nada mejor que un par de gloriosas alabanzas para traer la presencia del Señor Jesucristo hacia nuestra vida. Porque es tu ayuda y tu fortaleza, cuando te sentas, Señor, en tu cruz se empezará, clama al Señor Jesucristo, que te ayudará, Señor, que te ayudará, Señor, que te ayudará. La palabra del Señor nos dice en Mateo 18, verso 20, que donde haya dos o tres reunidos en su nombre, allí se encuentra Él en medio de ellos. Además, el Salmo 150, verso 6, nos dice todo lo que respira, alabe a Jehová. Y finalmente, el Salmo 22, verso 3, nos dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, razón por la cual nosotros deberíamos exaltarle y adorarle en todas las reuniones, incluyendo nuestras reuniones en casa. Algo que encontramos es una oportunidad gloriosa para aprovechar los dones, si alguien puede cantar, si alguien tocó un instrumento, que todo lo que respira, verdaderamente alabe al Señor. Manuel Bucsica Y que no tendrá un instrumento que nunca iba a Hobbit, como alguien puede cantar, debe practicar los dos, si alguien puede cantar y tätä Slovenia, tenía chances de் 주есть varsae, con respecto a Dios que no haría para los dos. Yo oraré, yo oraré Al morir, aleluya, más allá Yo oraré Como pueden ver, la alabanza juega un factor muy importante Cuando la familia se une para alabar y adorar al Señor Ahora veamos lo que la palabra de Dios nos dice respecto a la reflexión Y les pido que sean pacientes Voy a dejar solamente al aire un poco la conversación que tuvimos En el altar familiar de la familia Chacón Calderón, mi familia Para que ustedes vean cuánto provecho se le puede sacar a una pequeña cita bíblica Serán dos minutos, veámoslo Esa es la parte que me interesa Me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé Bueno, cuando yo lo leí Lo que pensé, verdad, fue como Bueno, me suena como un reclamo personal Como de que Me pusieron, verdad, como que Me encargaron a hacer algo Que era como cuidar lo ajeno Y de, por estar cuidando lo ajeno No cuidé lo mío No, no, lo que quiero decir es que Este, se nos encomendó una tarea importante a la familia Y creo que por el mismo hecho de estar encargado de muchas cosas en la iglesia Podemos descuidar nuestra propia vida, nuestra familia Y es importante Otras veces me han oído decirlo Alguna vez hemos dejado de servir al Señor por servir al Señor No se ha pasado Yo constantemente es algo que tengo que realizar en mi vida Pero como familia no se ha pasado Y la vida al final al cabo Es lo que dice ahí Voy a cuidar yo de mi propio rebaño Hasta lo que ella dice al final, verdad Ve, si tú no lo sabes Ves, sigue los huevos de rebaño Y apacienta tus cabritos Junto a las cabañas de los pastores O sea, trabajarlo en equipo Al fin y al cabo Pero usted está centrado en su trabajo En su vida personal En lo tuyo Y no en el que dirán O en cómo lo hacen los demás Muy bien Digamos, eso de las viñas Extrapolando un poco más No solo para el servicio de la iglesia Creo que esto sirve Hasta para una relación de pareja En cuestiones de trabajo Incluso, verdad Porque a veces puede pasar En cuestiones de trabajo Me imagino hasta un grupo De universidad De colegio y todo, verdad Que yo termino haciendo el trabajo De los demás Porque los demás no trabajan No lo hacen Eso es un descuido también de la viña El pasaje de Jesús dice Ama a tu prójimo Como a ti mismo Y uno tiene que amarse a uno Si no, no puede ayudar a los demás Y no es egoísmo Es una realidad Sí No, no cobre la ley Como un dolor de corazón Dime yo ¿Cómo puede ser feliz Que haya personas Que están viviendo al Señor Y no están haciendo nada? El tiempo de reflexión Basado en una cita De la palabra de Dios Nos ayuda para identificar Cómo está La condición espiritual De nuestra familia Los problemas que la quejan Las cosas a las que se enfrentan Y hallamos temas Por los cuales Orar juntos como hermanos Es verdaderamente una bendición Escucharnos los unos a los otros Gloria a Dios Como pueden ver Esto puede ayudar mucho Al altar familiar Y quiero que vean Al altar familiar Como No una cosa estática Sino que lo vean Como el altar Ajustándose A los momentos Que la familia va viviendo Por ejemplo Cuando hay niños pequeños En la casa El altar familiar Es un tremendo instrumento Para entrenarlos Para ayudarlos Para inducirlos a ellos Para que ellos sepan Cómo comportarse En la casa de Dios Normalmente los niños pequeños Tienen cierto egoísmo natural Acerca de sus cosas O quieren saltar Correr Y tal Porque son niños Porque es natural Porque es normal Pero conforme los niños Van entendiendo Que esta situación Es adorar al Señor Ven a sus padres Inclinar su rostro Juntar sus manos Orar al Señor Pedir las cosas En el nombre Al Señor Jesucristo Ellos mismos Van aprendiendo Y ellos mismos Van comprendiendo La diferente atmósfera En la que se encuentran Cuando están en la iglesia Por medio Del altar familiar Soy testigo De muchos niños Que tuvieron Un temperamento fuerte Que los maestros De la escuela dominical Que los padres de familia Se acongojaban Porque decían Que sus niños Se comportaban muy mal Y siempre El altar familiar Fue un recurso importante Para ayudarles a ellos A interiorizar Su vida de iglesia En otro momento Cuando los hijos Están en la preadolescencia Y en la adolescencia Que son tiempos difíciles La reflexión de la palabra Puede ayudar A estos adolescentes Pueden ayudar A los papás A entender La condición espiritual Que tan confundidos Que tan oprimidos Se sienten Que tan Cuáles son Que tan pesados E intensos Son los problemas Que están viviendo En ese momento Y el altar familiar Puede guiar A los corazones A una respuesta Confíen en Dios Dios utiliza Corazones Que se dejen usar Papá Mamá Incluso Un hermano El hermano mayor O un hermano más joven Pueden ser de tremenda bendición Luego encontramos Familias Que ya están Más creciditas Por ejemplo En mi casa La hija más joven Tiene 22 años de edad Así que ya podemos Hablar De temas Más profundos Y utilizamos El momento de reflexión Para Para compartir Para reflexionar Para conversar Respecto A la vida De cada uno De nosotros Y es muy interesante Porque Se los digo Yo soy pastor Y como ministro Me siento sumamente bendecido Cuando Cuando Aprovechamos bien El altar familiar En esta época Nosotros estamos Turnando el trabajo En el altar familiar No siempre canta el mismo No siempre Toca un instrumento A la misma persona No siempre ora A la misma persona No siempre trae La reflexión A la misma persona Sino que Lo vamos rotando Lo vamos turnando Y fíjense Que cuando mi esposa Ha orado por mí O alguna de mis hijas Ha orado por mí Ha sido de tremenda bendición Fíjense que Escuchar A la mamá de la casa En este caso La abuela Es de gran bendición Para nosotros Para poder entender Las cosas Que ella está viviendo También Fíjense Que es un Es un premio Adicional En esta época El tema De la reflexión Bíblica Porque nos permite Bendecirnos Ministrarnos Y ayudarnos El uno al otro Yo me preguntaba Que pasará El día de mañana Cuando alguna de mis hijas Forme su propio hogar Bueno Ellas han tenido Un entrenamiento En casa Y ellas saben Lo que es Cantar un canto Tocar un instrumento Hacer una lectura bíblica Traer una reflexión A sus niños Y también ¿Por qué no? Bendecir con la oración La oración No les es extraña La comunión En la oración Y en la oración No les es ajena ¿Por qué? Porque el altar familiar Nos ha dado entrenamiento Desde que éramos pequeños Verdaderamente Es una herramienta maravillosa Ahora veamos La tercera y última fase Del altar familiar Esta etapa es La etapa de la oración Donde juntos Podemos Presentar Las peticiones Al Señor Escuchar las peticiones De cada uno Y que uno de los miembros Dirija la oración Es importante Para que podamos Depositar Toda nuestra confianza Y nuestra necesidad De lo que nuestra familia Necesita En nuestro Señor Señor Jesucristo Dice en el Salmo 32 Verso 6 Por esto Orará a ti Todo Santo En el tiempo En que puedas Ser hallado Pero también nos dice Segunda de Crónicas 7 Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre Es invocado Y oraren Y buscaren mi rostro Y se convirtieren De sus malos caminos Entonces yo oiré Desde los cielos Y perdonaré Sus pecados Y sanaré Su tierra Ahora están abiertos Mis ojos Y atentos mis oídos A la oración En este lugar Que Dios bendiga Cada casa En cada hogar De cada hijo de Dios Muy bien Antes de Terminar Con la respuesta De este día Quisiera Poder mostrarles Lo que la palabra Del Señor Nos dice Porque verdaderamente No existe En la escritura Una sola cita Que hable De un altar Familiar Como tal Llamado de esta forma Sin embargo Desde el principio Se ha visto La práctica De esta clase De adoración En familia Hay una lectura Que también Quiero compartirles Ustedes saben En el principio La historia Cuenta Que Dos hermanos Caín Y Abel Tuvieron un final Terrible La historia Bíblica Dice que Caín Mató a Abel Enojado Porque su ofrenda No había sido Recibida No le había agradado A Dios Y su hermano Abel Había sido visto Con buenos ojos Por la ofrenda Que había presentado Después de la muerte Tiempo después Adán Adán Y Eva Tienen otro hijo Llamado Zed Y quiero leerles Lo que dice Génesis 4 En el verso 25 y 26 Dice así Y conoció De nuevo Adán A su mujer La cual dio a luz Un hijo Y llamó Su nombre Zed Porque Dios Dijo ella Me ha sustituido Otro varón En lugar de Abel A quien mató Caín El verso 26 Dice así Y a Zed También le nació Un hijo Y llamó Su nombre Enos Entonces Y aquí Esto es lo que Quiero remarcar Entonces Los hombres Comenzaron A invocar El nombre De Jehová Son muchas las veces Que yo he visto Que cuando vienen Hijos A la vida familiar Y cuando aparecen Los nietos Aquellos hombres De temperamento fuerte Que andaban En el mundo Que andaban Probando Aventura De repente Les viene Una sabiduría Que no sabemos De donde aparece Les viene Un temor De Dios Y ellos Comprenden Que sus hijos Y sus nietos Necesitan ser Criados a la manera Del Señor Y son muchas las veces Que por la Gran necesidad La apremiante necesidad En estos tiempos Terribles Donde hay drogas Por todos lados Donde hay influencias Tan dañinas Que los padres Sienten El llamado A influenciar Y aconsejar A sus hijos Padres de familia Quiero decirles Que el altar familiar Es un gran instrumento Para poder ayudar A su casa Es un gran instrumento Para poder detectar El peligro Cuando cierta influencia Está atacando A cierto miembro De la familia Es una gran bendición Para poder unirnos Los invito A que ustedes Prueben el altar familiar Prueben Explorar Lo que dicen Las escrituras Oren juntos Canten juntos Estamos peleando La misma batalla Todos juntos Creo Que el altar familiar Es un regalo De Dios Y como lo dice La palabra de Dios Cuando Adán Le nació Sed Y a Sed Le nació Enos En ese momento Los hombres Comenzaron A invocar En nombre De Jehová Existe Un amor Que se despierta Por las cosas De Dios Cuando vemos Que nuestros hijos Deben ser Cubiertos Refugiados Protegidos En las promesas De la palabra Defiendan El altar familiar Busquen El altar familiar Oren Y únanse Alrededor del altar familiar Y Dios Los bendecirá Espero Que el consejo De esta semana Los pueda ayudar Dios los bendiga Vida cristiana La respuesta A tus preguntas De fe Ah y no se olviden Cualquier pregunta Que ustedes tengan Por favor Envíenla Pueden ponerla En los comentarios De estas redes sociales En Youtube En Instagram En Facebook Pero también Pueden mandárnosla A nuestro correo electrónico Que aparece aquí abajo Es Info Arroba Restauralafe Punto com Esperamos Que el Señor Los esté bendiciendo Grandemente Y nos vemos Hasta la próxima Dios les bendiga こ Año Béu Béu Año Gracias por ver el video.